No veo que vuelva a ver, al carnaval que se viende, seguro de volver Al carnaval que se viende, seguro de volver No llores, negras, no llores, hasta aquí no querés Aunque tu tata no quiera, le derrobará el volver Aunque tu tata no quiera, le derrobará el volver Carnavalita, fallita, guay no se juega Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva Carnavalita, fallita, guay no se juega Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva No le hagas caso a la gente, que dice que en el volver Pierda cuidado mi negra, que al año regresaré Pierda cuidado mi negra, que al año regresaré Carnavalita, fallita, guay no se juega Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva Carnavalita, fallita, guay no se juega Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva Sí, señor Sí, señor Bailaré con mi, mi grita, cuando yo vuelva